Hola gente de youtube, aquí Lubu con la parte 3 del video de los primeros pasos ya para este tiempo ustedes ya deben haber logrado lo que es el capítulo 6 ya le ganaron a Hendrickson que es un jefe muy difícil al principio pues al final de cuentas ya cuando ustedes finalizan lo que es el capítulo 6 se abren lo que son los clanes que son los clanes, como todos los juegos la idea del clan es juntar a las personas, alguien crea un clan o tú lo creas administrarlo o recibes premios y al final de cuentas lo importante es que tú tengas tu gente y entre todos se puedan apoyar como clan entonces para llegar al clan hay dos opciones uno desde la taberna está el menú de acceso directo que dice que acaba el orden de caballería y ya irá a la orden ok? y la otra forma si ustedes están en el castillo de leones sería en esta parte de aquí, les voy a mostrar el mapa aquí está el buf, aquí está la tienda y aquí está la parte donde ustedes tienen que caminar ok? caminan por aquí y entran a la digamos que a la ciudad donde está la orden o el clan aquí hay una mini ciudad que se inventaron en el juego una verdad muy interesante y caminamos para donde está la orden y vamos a ver, esto lo estoy haciendo de la forma más difícil o bueno una más tardada para que ustedes vean un poquito que también se esmeraron en hacer algo bonito una ciudad aparte para los que son los clanes y no solamente jugar y matar y matar y matar y matar y matar no, 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 también hay que disfrutar que ellos se han esmerado mucho en los pequeños detalles del juego por ejemplo aquí ustedes van a ver muchas personas sentadas son todos los miembros del clan los que están sentados son porque no están jugando en estos momentos por ejemplo aquí está Kui, nuestro compañero que siempre está solo cuando está aquí sentado entonces él no está online y hay gente que está parada que son los que están jugando actualmente, son muy pocos y pues ellos están aquí jugando ahorita en el bloque 7DS yo antes de hacer este vídeo le pedí permiso al jefe del clan ya que al final de cuentas el clan no es mío yo aquí entré de pura, pura suerte yo solamente vine, encontré un clan le dije quiero unirme, casualmente fue en Necropolis y pop, aquí estoy dentro y eso fue de los primeros días del juego y aquí me encuentro trabajando con ellos gustosamente jugando en team y me he conocido muchas personas muy buenas les recomiendo por cierto el canal de Ruth y Fred to Play creo que muchos lo miran es un canal donde hacen muchos reviews hacen reviews de skins esa persona es muy filas, ya está en PvP Challenger y es una persona que no ha gastado pero ni un dólar ni siquiera un dólar en el juego por eso se llama Free to Play y creo que la verdad en este juego hay muchos como también hay algunos que gastan pero hay muchos que no gastamos yo por ejemplo podría decirse que soy semi Free to Play ya que yo si he gastado en el juego como tal no mucho, que mucho he gastado como que 18 dólares a lo sumo en todo el tiempo del juego entonces yo ya no me considero un Free to Play ya no me puedo considerar un Free to Play porque he ganado algunas cosas de dinero bueno entonces seguimos con la parte del clan lo primero que hay que hacer es rezar en esta piedrita que acaba ahí te aparece el acceso o te aparece el acceso en el lado izquierdo eso de todos los días y que sea lo primero que haces todos los días ¿por qué razón? porque conforme tú vas estresando en esta piedrita te están dando lo que es bueno al día siguiente te darían por ejemplo si fueran los 30 miembros te dan lo que es una gema y un cobre SSR ¿verdad? voy a hacer de aquí me parece perdón mi error quiero hacer de aquí perdón ok si por ejemplo son 29 miembros a 25 de 25 a 29 les dan un cofre SSR y una gema y si son 20 miembros a 24 los que se registran una gema y un cofre cuatro cofres SR y son dos SSR y un UR si fueran los 30 los importantes son de 20 miembros para arriba porque te están regalando una gema un clan puede llegar a tener solamente 30 miembros no más de 30 miembros entonces es muy importante que por ejemplo si tú un día no puedes jugar por lo menos te conectes hagas tu acceso o tu rezo a la piedrita tallada para que las personas que van que si están jugando al día siguiente puedan obtener lo que es su gemita y créanmelo se lo van a agradecer y vuelve a saber se puede que tú puedas jugar pero uno de tus compañeros no puede pero te hace la solicitud de hacer el rezo y te va a dar tu gema asegurada en cambio si no la idea es la idea del clan apoyarnos entre todos luego de que tienes ya el rezo de tu gemita y tu acceso vamos aquí con esta chica aquí vas a encontrar lo que es gestionar vas a encontrar lo que es la tienda de la orden vas a encontrar lo que es la experiencia de la orden primero vamos a trabajar en lo que es gestionar aquí vas a ver lo que son las noticias del clan nosotros somos un clan donde nos hemos mantenido ya mucho tiempo en el top 0 y lo seguiremos manteniendo para conseguir mejores recompensas es lo que a veces decía si todos trabajan en equipo y entre todos nos ayudamos van a lograr muchas cosas en el clan ¿verdad? ok entonces aquí vas a encontrar por ejemplo nosotros tenemos lo que es aquí un grupo de whatsapp y las tareas de la orden en las tareas de la orden ustedes van a encontrar lo que son misiones pequeñas si lo que hacen de esa manera donde les van a dar por ejemplo nosotros como ya somos nivel 9 van a ser 9000 de oro 9 fichas y experiencia 5 de la orden ok si ustedes son nivel 2 creo que son 2 fichas y son 2000 de oro pero como van subiendo de nivel se sube de nivel donando y haciendo estas misiones y el boss clan van a ir subiendo de nivel el clan ¿verdad? aquí van a encontrar lo que son los miembros de la orden van a por ejemplo yo he la semana semanal mis puntos son 4200 4.524 y última semana 4.944 o sea se subió un poco aquí hay personas nuevas entonces no no los miren mucho por ejemplo el líder tiene lo que es 4.987 y así sucesivamente ¿verdad? o sea esto es lo de esta semana porque hoy reinicio esto fue lo que hice la semana pasada esto se logró con boss clan y donaciones ¿verdad? ok después de esto ustedes van a venir a lo que es el botón de experiencia o contribución en contribución ustedes van a encontrar bueno van a ver aquí pueden donar lo que son alas orejas o los cuernos de los demonios que ya había hablado en un video anterior para ustedes conseguir lo que son estos ítems estos ítems son para mejorar a sus jugadores como también sirven para contribución para la experiencia y ganar estas monedas al clan ok generalmente aquí el clan tenemos un mínimo de tener por lo menos 20 donaciones mínimas como mínimo yo ahorita solo llevo 10 más para seguir jugando para poder lograr lo que es el mínimo tengo pocos cuernos y no quiero gastarlos todos porque bueno le hemos dado una vez ahí está 20 y ya vieron entonces yo subo aquí cuántos voy a donar pongo aquí los que quiero donar si son 6 me van a dar entonces 6 de experiencia de clan y 6 de estas monedas perfecto ok con estas monedas para que sirven porque son tan preciadas ustedes tienen una tienda en la orden dependiendo del nivel del clan que esté al momento ustedes van a abrir la tienda nivel 1 nivel 2 nivel 4 nivel 6 y nivel 9 cada nivel le proporciona a ustedes y a estos ítems yo les recomiendo si están en el nivel 4 comprar los SR o las pociones si si están en el nivel 6 yo les recomiendo únicamente los SSR yo dejé de cambiarlos porque hasta ya no me interesan ya tengo mejorado a muchos jugadores y cuando están en el nivel 9 bueno ustedes pueden intercambiar diariamente se puede diariamente aquí solo se puede uno aquí solo se puede bueno aquí solo son dos aquí son otros dos y así sucesivamente ahí dice cuántos pueden intercambiar al día entonces la idea es conseguir los mejores puntos que se pueda semanalmente para tener muchas fichas con donaciones se logra por lo menos tal vez si te va bien este donando cuernos y tienes que donar por lo menos 50 o 40 42 40 diarios para que por lo menos llegues a los 300 son muchos entonces por eso te digo tienen que tener lo mejor score posible en el clan entonces esta la tienda de clan ustedes pueden intercambiar por fichas ciertos materiales yo como les digo esperaría al colgante SSR y cuando estén en el nivel 9 si les sobra colgantes estas piedras de evolución porque las piedras de evolución cuesta mucho conseguirles ok eso sería lo que la tienda del clan ahora bien ya habíamos ya les había hablado lo que son los puntajes la idea del puntaje es esto ustedes pueden ver aquí permítanme si me recuerdo perdón es aquí ustedes van a hablar con ella que es la batalla del clan que es el jefe del clan perdonen ustedes van a ver aquí lo que son los rangos van a ver los primeros guilds más poderosos del momento que están con cuantos puntos tienen ahorita nosotros solo tenemos ahorita 49.000 porque no todos hemos hecho el boss clan tenemos aquí en miembros de la orden quienes son en tu clan quienes han logrado los mejores puntos si se dan cuenta hay una persona que logró 5.631 y así sucesivamente van con unos puntajes de arriba para abajo yo estoy en el rango 8 solamente hice un intento a cada jefe yo para volver a conseguir otra vez un buen puntaje como la semana pasada tengo que jugar mucho en el sentido vuelvo a intentar vuelvo a intentar vuelvo a intentar recuerden que es un juego rng depende de la suerte de las cartas y si le salen las cartas correctas ah ustedes destruyen al boss y consigue un muy buen puntaje ahorita es un boss einek ustedes tienen que tenerlo que es un equipo de vitality este video ya lo tengo en mi canal lo pueden ir a ver para ver que equipos son buenos para ustedes que están iniciando para poder ganarle al boss einek es muy sencillo la verdad es algo similar como el boss anterior y conforme ustedes le vayan ganando ustedes van ganando un puntaje 1620 el boss i 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 on Gracias. 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 Gracias.